¿Conoce usted al señor Juan Guillermo Monsal? Sí, lo conozco. ¿Cómo y cuándo lo conoció? Sí, señor fiscal. Lo conozco porque en los primeros, diría que en enero, febrero del año 2018, recibo una información por parte del doctor Uribe. Él me dice que hay una persona que le está haciendo llegar un mensaje manifestándole que el señor Juan Guillermo Monsal? Quiere rectificar o retractarse de los señalamientos que ha hecho contra Álvaro y Santiago Uribe. Me pide que me comunique o me va a contactar la señora Vicky Jaramillo para que coordine con ella la entrevista con el señor Monsal? La señora Vicky Jaramillo me escribe y me dice que me corrobora lo que me está diciendo el doctor Uribe que en la cárcel de La Picota hay un señor que se llama Juan Guillermo Monsal? Me dice que él está en compañía de un interno que se llama Enrique Pardo Hacho y que él tiene la intención de retractarse de lo que ha dicho en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe. La señora Vicky Jaramillo me pide que vaya a La Picota y me entreviste con el señor Enrique Pardo que hable con él para organizar esto. Voy el 21 de febrero, ingreso a La Picota y ese día conozco al señor Enrique Pardo. ¿De qué año? 2018. Y ese día el señor Enrique Pardo me manifiesta lo mismo, es decir, corroboran lo mismo que me había manifestado Álvaro Uribe y Vicky Jaramillo, que él está con un señor Juan Guillermo Monsalve que es compañero de Celda y que le ha dicho que quiere que lo ponga en contagio con un abogado de Álvaro Uribe porque quiere rectificar o retractarse de los señalamientos que ha hecho contra esta familia. Incluso me dijo que ha llorado manifestándole esto, ha arrepentido y el 22 de febrero, es decir, el día siguiente logro entrevistarme personalmente por primera vez con el señor Juan Guillermo Monsalve en compañía de su abogado Héctor Romero. También, si desea le explico los detalles brevemente, ingreso a La Picota por primera vez entrevistado al señor Juan Guillermo Monsalve, repito, el 22 de febrero del año 2018. ¿Quién autorizó su ingreso? Yo lo solicité en compañía del señor Enrique Pardo y me entrevisto por ellos. No recuerdo si fue Enrique o a través de Monsalve. Si hay una observación que Juan Guillermo Monsalve no quería que yo lo pidiera en la boletica que firmó la picota, no quería que yo dejara esto y yo no entendía y aún así yo escribía la boletica para que el señor Bajares entrevistara conmigo, es decir, hacerlo de manera transparente. Yo me entrevisto con él y ese día en compañía del abogado Héctor Romero nos sentamos, yo ingreso a La Picota, ingresando por un corredor un poco largo, a mano izquierda, pegado a la pared, yo me siento allí. Luego llega el abogado Héctor Romero, luego llega el señor Juan Guillermo Monsalve, luego llega el abogado Jaime Lombana, se sienta en una mesa, a unos de aquí al vidrio, podría ser esta distancia, él se sienta allí, viene, está acompañado de una señora, se sientan en una mesa, nada tiene que ver el señor Lombana con la mesa donde yo estoy y en esa mesa con el doctor Lombana está el señor Enrique Pardo. Yo estaba esperando en la reunión que el señor Pardo, Enrique Pardo, hiciera una presentación pues del señor Monsalve y ese día hablamos temas de temas en términos generales y de un momento a otro recuerdo que el señor Juan Guillermo Monsalve me dice que él ha matado, incluso me sorprende la manera en que me lo dice, lo dice como sintiéndose orgulloso, me dice yo he matado entre 500 y 700 personas y yo estoy condenado, abro comillas con el respeto de ustedes por un puto secuestro del cual yo no tengo nada que ver. En esa misma conversación el señor Juan Guillermo Monsalve me pregunta y me dice, doctor Cadena, usted me puede ayudar a ingresar a la JEP y su mismo abogado Héctor Romero interrumpe y le dice, Juan créame lo suyo no cabe dentro de la JEP. Terminando la reunión el señor Jaime Lombana se despide con este gesto, se retira, se sienta en la mesa. ¿Se despide quién? De mí. Levanta la mano, me despido el señor Lombana, él se retira y el señor Enrique Pardo se sienta en la mesa donde estábamos reunidos, Jaime Lombana, Enrique Pardo, Héctor Romero, Juan Guillermo Monsalve y Diego Cadena. Y se toca someramente el tema de la declaración que él iba a dar y el mismo Juan Guillermo Monsalve dice, es que si yo me retracto, es más cárcel para mí. Entonces, ese día yo me despido, él me dice que me va a enviar una razón, el Monsalve me dice que me va a mandar una razón con el gringo, refiriéndose a Enrique Pardo, yo me voy un poco confundido, usted tendrá que ir a la picota, es como ir a Villavicencio. Yo me retiro ese día, no pasó nada y días después el señor Enrique Pardo se comunica conmigo y me dice que ya puedo regresar, que era que ese día el señor Monsalve no quería hablar porque ahí estaba el abogado Héctor Romero.